A la ingeniera municipal sobre... Primero que, cuando estuvo el arquitecto de octavo, le había solicitado como un permiso para remover como una isleta que se encuentra a la altura del puente del Rey. Según el MOP, necesitaba el permiso de la ingeniería municipal que igual a ambos nos sorprendió porque, por constitución, lo que son las ruidas, las quebradas, son competencias del MOP. Y entonces, no sé en qué habrá quedado ese trabajo, ese proyecto, no sé si la nota siempre se hizo el permiso para el MOP. Y si lo tiene, no sé, para que se traiga y poder hacer de repente una resolución aquí solicitándole al MOP que entonces intervenga lo más pronto posible porque esta isleta lo que provoca es inundación. Crea una represa en época de lluvia y creo que es el momento propicio hoy día, a pesar de que hay pequeñas lluvias, pero es el momento propicio para tratar de remover esa isleta en estos momentos y limpiar sobre todo el cauce del río, que es la salida al océano de toda la gran cantidad de basura que proceden de corregimientos aledaños. Así que esta sería la solicitud, no sé si tendrá información de eso, pero igual para decirnos, el próximo consejo nos trae esa nota para así entonces pedirle aquí al consejo, se solicite entonces al ministro del MOP proceder a ese trabajo. Sí, muchas gracias. Tiene la palabra la ingeniera municipal. Aquí está Barahona. Sí, buenas tardes. Para informarle que voy a pedir la notificación con respecto a la información que están solicitando y hacerles brindar la información, obviamente, como usted lo dice, señor, como lo dice usted, señor honorable, es una competencia del MOP y debería brindarnos el MOP el apoyo para eliminar la isleta ya que se encuentra en área de servidum revial. Haré todas las anotaciones para que el próximo martes esté toda la información correspondiente de lo que se dio el trámite con respecto al tema.